Ayer, de nuevo yo partí, dejando mi hermosa nación, paisaje, amor y pasión, romántica heroína, de la nación, ando, ando hoy, por este mundo a cantar, con mucha emoción sentí, en mi gran patria feliz, cumpliendo hoy mi misión, soldado del arte soy, romántica heroína, recordando a Luis Alberto del Paraná, de todo, la comunicación popular, y del mar, para todas las cosas que nos tienen, entonces, ninety-te, ño, para este ambo, apujar a cuera, ñen, en están, en guava, a ufes, ñan, nere, tan, hua, o, íbate, tambú, eres, súper, cercano, ese, lo, ñepu, nubo, córrele, viapoco, hará, peguá, buen día, américa, Buen día, Europa. 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 los mágicos de amor a pesar de que compartimos en el árabe con jueves 7 de septiembre con la pura ley noticias maravillón maravillón justamente a la copa y maravillón a mi tangüera estudiante cuera ombra tuvo ajo y profesor hay profesora tengo nada a paraguay este niacica ramírez sajón y aguió asunción 2 de septiembre del 87 omea que se ve a mono ahí maravillón maravillón va a botepa ca a gui 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 va a pala ca a gui va a botepa va a ene te pa o me está aprende caro de co maravillón peis ramo o me está aprende caro o me está aprende caro pe o pe o pe o pe o pe ya a mi ya le corta en gaco en el cotidario a compartirse a pelendi bella esa mi va a ppp ya para huaingo reporte la cola taja esa pola pero pero a coca se pon acri concurso de empanada nunca pela empanada más rica del paraguay finalista asado entonces la carne más rica del paraguay la empanada la carne asado la más rica líder en deforestación a pe justamente itaro para la naturaleza porque en de ya y y y y y cuanto era mata o ni ya na ñ ñ ñ tú ve líder en deforestación y ñ diario pose un paraguay en cabeza índices en destrucción de bosques j é tira y mango pe chaco po y tira chaco y me lo mismo te ahí co oriental pe pe ya po a y va y formal ñ and deñ y me punta y te pen bá esa la ya yo cota combate co entonces iba y pavo te conté tengo que hija chico hay o y tú pedí una mata 5 en la web en año tira pero si es posible 10 porque las 5 de año tira mú año tar rata un a la altura suficiente pero ya respira normalmente cuando hago smog y supe up a te ya de forzada y página de que tú ya respirar o pañan de con chava gripe de va iba sarambi o un de den que ya de foresta agüere con año cambian a lo mitad la y tú damos líder en deforestación deforestación la paraguay pecatusine beijiquebe y y quere líder en reforestación la primero de número uno la de forestación ya y pete y u la mata y pon a ñ de a ve ñ 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 ¡Gracias! 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 7 de septiembre, ya te he preparado, oñon, dibe, mira, con enamo. Los mejores, reje, guá, boleros, cuera, apu, y tepe, ya este día ya hueleco, una sema, portillo, pe, ya arpa, pe, Claudia, riquelme, omo, irubo, supe, upe, y seramo, pe, ti, ma, ti, mi, supe, cuera. Eh, buenos días, una sema, ba, y sepa. Buenos días, ¿y ponés, hable? E poco, ahí te leí, entonces, tienes tu primera vez aquí, cuándo tengouche, a la preta, sí, primera vez ahí, es, cuándo os pese de hacer una 659 grupos musicales, en C oh, que tepe, sienes,irimai, a la itinua, te un día, pues aquí está, ya todo el archivo, pe, pe, por el cuello, azúcar y, muchas gracias por tu presencia. Te sientes de、 mir favour, ¿y si tengo alguna aventura? Si me气 que tenía, me hice invitada a poner ahí. Sí, y acuere yo示, tu compañería ringing, de proyecto de algún disco de participación festival harupi grande proyecto como cantante con agua y la actividad de tu canción de muy bien ahora se las he visto a esta maravilla posee la música de excelente excelente el haim de ereína tu canción para que cuantos temas musicales año yendo bailando con por qué pero a mí que no hay hueviti, porque con tu belleza de rostro y tu belleza de garganta, con seguridad. ¡Muchas fuerzas, Andeve! ¡Andeve! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡No, no, no! ¡Solamente el arpa! ¡No! ¡El arpa, Boicatu! ¡No solamente el arpa! ¡Sí, el arpa! ¡Excelente! ¿Haremos la imagen? ¡Y como hace seis años! ¡Sí, sí! ¿Entonces ya tengo un tendema de instrumentos? ¡Sí, ya hay una conexión especial! ¿Hay falta y debe para acá? ¡Sí! ¿Quieres el video en San Guaiza? La verdad que sí, muchas veces hace falta la guitarra. Pero bueno, el arpa también puede hacer el acompañamiento, entonces... ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Andeve? ¿Más grande maestra del arpa? Y yo estuve en la escuela de Arparoga. En Arparoga comencé y luego empecé a tener varios maestros. Tuve varios maestros de la escuela misma. Y... Entre los más reconocidos, Martín Portillo. ¡Muy bien! Uno de los ganadores del festival del arpa. ¡Sí, exactamente! Con el grupo Paraguayñeque. ¡Fuerza! ¡Fuerza Andeve! Muchísimas gracias. ¡Andeve! ¡Muy bien! 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 Gracias, muchas gracias por traerle a la niña. Suerte, suerte, suerte. Y la semana portillo. ¿Qué dice una semana? Y la semana se dice murmullo de las aguas. Murmullo de las aguas. Esa es la princesa mitológica guaraní. ¿Qué pasa si la tenemos ahí? ¿Qué pasa si todo el día lo va a explicar? Ah, ¿qué pasa? Ah, bueno, o falta de tiempo, ¿qué pasa? O falta de tiempo, ¿qué pasa si la tenemos ahí? No, 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 no. Esa es la señora. Hay murmullo de las aguas añontes. Murmullo de las aguas que van en cascada cayendo del cielo. Y se ha hecho un canto contigo. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la juventud paraguaya de Cajújate. Un regalo de amor. Cajújate de Cajújate de Cajújate. Tengo que rezar y darle las gracias al sol que ilumina y a la madre tierra. Bendecir por ti. Bendecir por ti. Quédate de Cajújate del cielo. Sardín, perfumada flor, gloria de mi edén. Amado y parejo, cuñito y mí, los aguas de Eva. Amado y parejo, cuñito y mí, los aguas de Eva. Amado y parejo, cuñito y mí, los aguas de Eva. Amado y parejo, cuñito y mí, los aguas de Eva. Amado y parejo, cuñito y mí, los aguas de Eva. Nadie amo jamás como te amo yo, ángel de mi vida. Te Precisamente Tú y yo siempre serás este corazón que por ti delirá. Eres el mejor regalo de amor que tu como mi ser. Y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de miel. Y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de miel. Y eres en mi jardín perfumada flor. Y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de miel. Y eres en mi jardín perfumada flor. Y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de miel. Y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de miel. Y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de miel. Y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de miel. Y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de miel. Y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de miel. Y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de miel. Y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de miel. por igual a migros cero y ordinario y chavacán y por ingresar a ver con teco o veré con teco la jera de i y guanán en el piba a ver las intereses y que fernando aunque teo me dice yo lo tiene jamás no te viene o vos y nadie a otra cosa otra cosa para figurar tío en la figura de mi luna de pire No se volvió a pasar mas douce o no se volvió. Entonces no hubiera nada que enseñarles, no hubiera nada que hacer, en el tema de la actitud de la actitud de la actitud. Por ejemplo, usted no va a hacer nada en el lugar, pero ya no hay gente que viera acá, No, 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 no. De mi tierra soy la reina y orgullosa de ella estoy Mi sonrisa más sincera a quien quiera siempre doy Paraguaya está la sombra y de raza guaraní Cariñosa como nadie cuando está cerca de mí Si en batallas he sufrido y jamás la he perdido A mi pueblo y a mi gente por perdido nunca vi Mujer madre amorosa en mi alma no hay dolor En mi ser solo hay un mundo de coraje y de valor ¡Eso! Así es la mujer paraguaya señores La mujer de mi raza guaraní Fiel amiga y compañera de aquel que me sepa amar Raza noble, mujer tierna, ningún mal me hace penar Lo que falta siempre obtengo pues lo busco con empeño Y hasta a veces busco el cielo aunque en eso pierda el sueño Si en batallas he sufrido y jamás la he perdido A mi pueblo y a mi gente por perdido nunca vi Mujer madre amorosa en mi alma no hay dolor En mi ser solo hay un mundo de coraje y de valor Cuando el tiempo esté en mi puerta Y mi piel marchita al fin Con mis años de recuerdos y mi mente de jardín De perla será mi pelo y mis labios de carmín Recuerdos serán mis hijos cuando yo me vaya al fin Si en batallas he sufrido y jamás la he perdido A mi pueblo y a mi gente por perdido nunca vi Mujer madre amorosa en mi alma no hay dolor En mi ser solo hay un mundo de coraje y de valor Si en batallas he sufrido y jamás la he perdido A mi pueblo y a mi gente por perdido nunca vi Mujer madre amorosa en mi alma no hay dolor En mi ser solo hay un mundo de coraje y de valor A mi pueblo y a mi gente por perdido nunca vi y guava a este día más el que va a ser allí y curiércoles en este día cual venía en esta profesor o picar un ureje de la luna a luna a luna a luna a luna a luna a luna se mantuvan con la idea que vengo mi doctor cuero es sube hepatitis de parte en parte y tiza lleva a la estilicia aunque haya y grave para ti te dejan y que ves allá entonces según la verdad si la gente ya está preparado con ver el hígado que opea de hígado y antes y gado de upea final la hepatitis allí va al cuadro común y ya me acá no dura mojina ya oye y eso ya jamás la doctor para llevar a tener acá toda la alternativa a mí ya me gusta el doctor mientras el autor ven ya después tengo tú y sabe porque tengo ahora que esté leía lleva a entonces hubo la ñaña de ya han de la cuesta y entonces hay que tú único que acá no doy a llevar en el canón de este día entonces si yo como la gente porque hoy caloría la añadir como un año de privada está ya huyajuela y por lo menos 23 litros de agua 5 litros al diana que tengo y que lleva caldo jugo agua transparente justamente ya equilibrar ya equilibrar a veces o miembros y hay polvo ahí de un millón miembros al tanyan de la lleva a un empleo y peñan de plaza en la que tú ni han debo y ella vt y tendí uva cumbo a veces y el jugo jonesa entonces hoy en flama hombre ahí la año de plaza ya de ya caro para irétera volver a la líquido hay que tomar una comida entre comidas a ña ña guay a veces ya vt ni uja cuba en seguida miente ujú en 10 pg que pete gaseosa va a ir copiando la ley porque a veces o inflama la ña de puja a cojón sabandí que añásearon y me a ya caro para iré ya o la líquido y cuida ña me es retení este tiempo prudencial mí que tomáis para ello junto de la poja ña ná me la pi aruro para pegar a cúnico entonces paja cuba ña de piña oñen vairama entonces ya un hecho es cebada peja beti refrescante ve poja cebada ya yo soy yo son a pece la bobo botella o guana la agua no tiene un litro un litro no no se va a no de poja y otro lado cebada peja pe semilla de cebada de procesado ma oberto hay uf a la cebada pero nada y la que se pira cebada oñen de peiza por si o y si señor granos a de arroz trigo sabe en la cebada se va a la joven se va a la joven a la joven que a tu rabano no voy a ponerle a qué solos y eso dañamos de la chapa s un eje de puesta más opeza más opeza de moradia en pese a huete a harapotar a gp head cuti jamón y así tai aro may a opa a roguén a ver cómo es entonces a opea tu carro ruta te coca paite lo mitad hay juupe va a icón yandeco cura lóte no pea a up a agua pe agua tahu lupe oso en la mitad. Bueno, con la cabeza pueden decir, desde que tú y tú llegas a esa parte, pero bueno, en la época, cuatro cosas. Cuatro, entonces. Cuatro cosas. Ya te buscas, 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 pues, tú, bueno, pues, ya te buscas una alternativa. Bien. Muchas gracias, amigo. Y el profesor. Yo soy Fernando Ortega, en el espacio investigativo Arco Iris y el trabajo que me entrevistamos. Así que, al final, A ti, Lidio del Campo, sultana pudorosa, florcita de horizonte, a ti va mi canción. Parar y saltarte de ella, oh niña candorosa, estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración. Quisiera que comprendas lo mucho que te adoro, quisiera que tú sepas mi sin igual amor. Pensando en tu belleza, no año más tesoro, ni encuentro en esta tierra otra castiza flor. Para las escuelas paraguayas, para las escuelas paraguayas. Para las escuelas paraguayas, para las escuelas paraguayas, para las escuelas paraguayas. Para las escuelas paraguayas, para las escuelas paraguayas. El grupo oasis, con mucho gusto, peina los sacaneristas supercueras. El grupo oasis, oh pura es ella, deja este, hoy, que de ahora, por ustedes, oh, es por ustedes, eh, y Villarrica guava. Es cuero, oh, es himno espiritual del corazón y de la mente de Villarrica, oh pura es ella. Villarrica guava. Villarrica guava. A mi querida 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 Villarrica guava. ¡Gracias! 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 Muy bien, Pende Gustapa. Villarrica es la ciudad. Tema tradicional. Grupo Oasis con toda la fuerza interpretativa del gran grupo. Escucha de Agüere como Oasis. Muchas gracias a los EPM. Peines Agüere como Aratoremi. Como éramos viernes, día de labor. Oñondivení, el especial de Caicujape. Viaje hacia el recuerdo. Ya, et al amor. Oñondivení, con el amor, ya voy a le contar un mismo día. A Agüere o EPM. Hasta mañana, si Dios quiere, las cuatro y menos un punto, que le llevo a Agüere. A Agüere.